Sidkenu, nuestra justicia. Jesús es el Rey que vendría del linaje de David y quien nos imparte su justicia. La justicia de este mundo está ciega y es de verdad triste las decisiones que se toman en las razones de los hombres. Pero la justicia divina, la justicia eterna, hace todo perfecto. Así que acógete a la justicia de Dios, que Él es perfecto y Él sabe hacer las cosas excelentes. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salvada e Israel morará seguro y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Él es nuestra justicia. Si tienes algún caso donde necesitas ayuda, yo te digo, ponle en las manos del Señor todas las situaciones que estés viviendo para que Él haga justicia. Él sabe quebrantar todo poder de las tinieblas y Él de verdad, si estás preso en la cárcel injustamente, Él sacará la luz y mostrará tu inocencia. No te preocupes por hacer justicia con tus manos, porque eso no nos compete a nosotros. Nuestra justicia se llama Jesucristo nuestro Señor. Cualquier cosa, o que te hayan tratado mal, o que haya sucedido algo, deja que Él está mirando todo desde arriba. Él observa todas las cosas que nos pasan y lo que nos hacen. Él es Sid Kenú, nuestro defensor. Él es nuestra justicia, nuestro Señor que nos guía y nos da salvación. Enfójate en la justicia divina y deja que la justicia divina sea recompensando tu vida. Así que vamos a orar y pedirle al Dios Todopoderoso para que obre. Dios justo y Dios verdadero, tú declaras que eres justo y por tu sangre preciosa derramada en la cruz del madero, hoy declaramos, Señor, esa justicia para que tú, Señor, rompas toda maldición y cadena que esté oprimiendo los hogares, todo poder demoníaco que está entrometido dañando la finanza, la familia, los esposos. Ahora mismo se rompe toda maldición por la sangre del Cordero. Sid Kenú, haz justicia al adversario del diablo y somételo bajo el estrado de tus pies. Y levántate, Señor, Sebaot, guerrero nuestro, y defiéndenos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz fin de semana, un feliz viernes. Les amo.